La Policía Nacional en las labores de investigación y seguimiento a los posibles integrantes de los grupos de ayuda al terrorismo y sindicados de pertenecer a los grupos armados al margen de la ley, en las últimas horas logra la captura de Richard Rivadeneira Arroyo, alias Richard. El sindicado pretendía huir de las autoridades escondido en el baúl de un automóvil. En las últimas horas la Policía Nacional en el municipio de Tumaco logra las capturas de Richard Rivadeneira Arroyo, alias Richard, de 21 años de edad, oriundo del municipio de Tumaco, y de John Freddy Montaño Angulo, alias Candelo, de 28 años de edad, también oriundo de Tumaco. A los dos fue expedida orden judicial por el delito de homicidio en el grado de tentativa. Estos dos delincuentes fueron capturados en el barrio La Ciudadela. Son incriminados por la participación en el atroz hecho sucedido el pasado 11 de agosto en el barrio La Ciudadela, en el sector Los Candamos, con una menor de 13 años de edad, quien resultó con varias lesiones con arma cortopunzante, específicamente un machete, en cuello, brazos, piernas, las cuales le causaron la amputación de parte de su mano izquierda y la pérdida de dos falanges de su mano derecha. Alias Richard está sindicado de torturar a una menor de 13 años, cortando a algunos de sus miembros superiores con un arma cortopunzante, al parecer por haber intentado oír de la columna Daniela Aldana de las FARC, a la cual fue reclutada en contra de su voluntad. La niña al parecer había sido reclutada en contra de su voluntad por subversivos de la columna móvil Daniela Aldana, que el inque allí en Tumaco, de donde se había escapado esta menor. Fue ubicada posteriormente por estos bandidos y posteriormente le causa las lesiones. La investigación se hizo con un trabajo muy profesional de los hombres de policía judicial e inteligencia durante un mes y medio, y se logran capturar estos sujetos que tienen injerencia en su accionar delictivo en el municipio de Tumaco, especialmente en el sector de los candamos, y eran, digamos, los encargados de transportar material de guerra para esta agrupación subversiva, y así como el desarrollo de actividades de sicariato y espionaje hacia la fuerza pública. La menor se encuentra bajo el cuidado y protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar dentro de un proceso de recuperación tanto psicológica como física.